El trapero borico a sus 30 años es uno de los más controversiales en el mundo de la música, ya sea por sus amores o hijos. Aquí te lo cuento todo. Emanuel Gazmé y Santiago, mejor conocido como Anuel AA, no se cansa de hacer escándalo. Esta vez, a mitad de su concierto, lanzó indirectas a Faith y a la bichota. Como todo un ex tóxico y ardido. Güey, ya supérala. Como seguramente lo hizo con la madre de su primogénito. Sí, su primer amor, Astrid Cuevas. La puertorriqueña lo quiso cuando era nadie y perduró a su lado durante 5 años. Hoy la joven se desempeña como modelo, bailarina e influencer. Enhorabuena, matrícula de honor. Se divorciaron en 2018, luego de que Anuel cumpliera una pena de 10 meses en prisión. Vaya, eso explica muchas cosas. Tras su separación, el bebecito conoció a su bebecita. Sí, chicos, a Karol G. Si me lo puse ahí por algo. Juntos grabaron el tema culpables. Se consolidaron como una de las parejas más estables del mundo del reggaetón. Esos bastardos me mintieron. Y dicho tema no fue su única colaboración juntos, pues también nos deleitaron con secreto. Necesita a lo de nosotros es un secreto. O sea, en tu corazón, entre otros. Lastimosamente, la relación llegó a su fin en abril de 2021. El dolor, el sufrimiento, la traición, hermano. A ver, ¿dónde está el Clorox? Y meses más tarde, Anuel nos sorprendió, haciendo pública su relación con una jovencita de 22 años, llamada Georgina Guillermo Díaz. O mejor conocida como Yailin la Más Viral, quien al igual que él se dedica a la música. Y obvio, has escuchado su tema, Si tú me busca. Esta relación fue fugaz, mediática y seria, pues hasta se casaron. Sin embargo, dicho matrimonio no duró mucho, y al cabo de unos meses terminaron. Esto se veía venir. Ella quedó embarazada, y hoy es la feliz madre de Catleya. Supongo que era algo que tenía que pasar. Pero no es la única madre feliz, pues Melissa Valesilla también lo es. La modelo de origen colombiano es una profesional en finanzas que conoció de casualidad al artista en un evento de Texas en Estados Unidos. Estuvo en la vida de Anuel antes que Yailin, y dio a luz a Yanela, quien a través de una prueba de paternidad exigida por el mismísimo rapero salió positiva. La nena hoy tiene 11 mesecitos. ¿Lo sabías? ¡Habia, Bobby! Otra de las que apareció recientemente es Sharsa Moriel, de 21 años, joven influencer y jugadora de videojuegos en línea. Muchos usuarios la acusan de haberle robado al esposo a Yailin. Sin embargo, Moriel señaló, aquí nadie se robó a nadie, él vino solo. ¡Ay, a otro perro con ese hueso! Pero bueno, chicos, lo que sí sabemos es que Anuel AA es padre de tres hijos, todos de diferentes madres. ¡El macho! Pablo, de 10 añitos, Yanela, de 11 meses y la pequeña Catleya, de apenas un mes de nacida. Esperemos que el intérprete de Más rica que ayer nos siga armando escándalos. ¿Cuál es tu canción favorita del boricua? ¿Crees que realmente no supera a la bichota? ¡Bye, bye, viralitos!